Déjame tenerte una vez más, que estas ganas no se van Cuanto más me comes, más me gusta, no me importa qué dirás Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta, tan clavadito que... Te mandan terapia, que no cuentes todo No salen las palabras, no sale ningún diablo Te mandan terapia No canto en cantar las veces Con la luna amaré, con la luna iré Con eso no puedo que me quemaré, que me quemaré No lo puedo evitar Que solo intento explicar, si no lo has entendido Que me muero por ti, desde que te conocí Que si, que si, que si, que si no estás me voy sin ti Que si, 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 que Se acabará uniendo a los dos Cuidándola pasó lo que tenía que pasar Y no pienso hacer nada más